Música Bienvenidos sean todos a su programa de consejos tips tv desde casa nos encontramos todos y así les invitamos a que se acomoden para que disfruten de los consejos que hemos preparado con muchísimo cariño para estar en familia en esta cuarentena. Aprende a conservar tus alimentos con el youtuber blossom tutoriales naturales para hacer en casa frutas para limpiar el organismo café bicarbonato y azúcar morena para la piel beneficios del jengibre y de la canela rutina casera de suspensión en tips fitness cuarentena en pareja ideas para sobrevivir en sexos sin guerras entérate de que hacen los famosos en sus hogares recomendaciones de películas en plataformas digitales tips para aprovechar el tiempo libre de la cuarentena residente lanza la edición cuarentena de su tema latinoamérica y Juan Luis Guerra con su videolíric gracias Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Jesús, amén Te doy gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Jesús, amén Iniciamos con Gracias Señor, gracias Rey